Están abiertas las inscripciones en la comuna de San Carlos Sur para los talleres de costura y bordado mexicano que va a ser el día martes, eso va a tener un horario desde las 5 de la tarde hasta las 7 y media de la tarde va a comenzar el 28 de febrero, el de costura y bordado mexicano el primero de marzo va a comenzar el de pintura decorativa, restauración de muebles y reciclaje que va a ser los días lunes y los jueves también dentro del mismo horario de 5 de la tarde a 7 y media y este año también pusimos un taller para niños, o sea taller creativo para niños que va a ser los días martes de las 6 de la tarde porque como es para edades de chicos chiquitos los chicos van a salir a las 6 de la escuela así que desde las 6 de la tarde hasta las 7 y media Bueno, contame un poquito, hay para elegir digamos, contame un poquito que se hace en cada uno Bueno, en el de bordado y costura, bordado mexicano podes hacer, es muy amplio, podes renovar alguna prenda bordándola, tanto sea campera de jean, algún saco, podes hacer almohadones, camino de mesa, es infinito las cosas y va junto con costura porque podemos armar el almohadón, podemos hacer una prenda y la bordamos entonces van las dos juntas Después el de pintura, tenés pintura decorativa para pintar lo que vos quieras con las distintas técnicas y después tenés restauración de muebles y reciclaje porque bueno, hoy en día está caro traer todos los días algo comprado entonces realmente reciclar cosas que tenemos en casa, renovarlas y darle una nueva vida está muy importante Sí, aparte está un poco de moda también Sí, la verdad que sí, 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 se puso de moda porque como está todo caro entonces tratamos de todo darle una utilidad, ¿no es cierto? Así que bueno, también está bueno como una salida laboral, más allá de hacer cosas para casa y bueno, este año voy a dar aparte de las clases que doy semanales una vez al mes o una vez cada mes y medio un seminario con las mismas alumnas con clases especiales Estuve haciendo unos cursos ahora en el verano así que los vamos a ir aplicando Muy bien, ¿cómo es el tema con los materiales? Bueno, con los materiales la comuna pone los materiales por ahí si tenemos alguna clase en particular realmente por ahí es muy poco lo que se le pide pero cuando necesitamos algo, ¿viste? traemos pero muy poco lo que se pide, si no lo pone todo la comuna ¿Es gratuito entonces? Tiene una pequeña cuota, sí, tiene una pequeña cuotita más de todo porque tenemos un recreíto para tomar unos cafés, mate, té entonces juntamos una cuota para esos gastos Ah, está perfecto Bueno, ¿y cómo invitar a la gente que se anime, no? Sí, bueno, que se anime a venir, a probar, a ver qué es los esperamos es un desafío, está bueno ayuda mucho en la parte emocional la parte social porque se arma un lindo grupo después festejamos cumpleaños así que no, está bueno aparte de crear nos hacemos muchos amigos Creo que no dijimos lo de los chicos el taller para chicos, ¿en qué consistía? El taller para chicos es un taller de pintura y de creación los chicos no van a tener cuota va a ser totalmente gratuito bueno, las inscripciones son en la comuna y las edades van a ser más o menos desde los nueve años hasta los once, ocho, puede ser también ¿Esa es la edad para el taller de para chicos y para los demás talleres? No hay edad desde doce años en adelante sin límite de edad Muy bien, entonces, ¿cómo podemos hacer para contactarnos? Bueno, si quieren me mandan un mensajito a mí y si no, se anotan en la comuna mi número de celular es 3404-6354-74 Bueno, un agradecimiento muy especial a Florencia que siempre, todos los años me tiene en cuenta ya hace unos cuantos años que estoy con los talleres y bueno, muchísimas gracias a ustedes por el apoyo y por venir a hacer la nota